¡Hola! ¿Quiénes son? ¡Sí, mi querida Yeye! ¡Es porque tienen sus pasillos llamados en el club de María Latina! ¡Ella es la flor de los católogos! ¡Y por Ricardo, es una copiola! ¡Así que, mis placas de oro! ¡Hoy, Pedro Perea, la cuna! ¡Echale sabor! ¡Comida los trayentes! ¡A tu bien, entonces, ocho! ¡Para el saludo, El Pino! ¡Chica de Linoise! ¡Para el flaco! ¡Abros! ¡Para el reputa! ¡El rapido! ¡El buenito! ¡Ramilia Jiménez! ¡Es, es! ¡Allá, allá, allá! ¡Hoy estamos en Zabatazo, los reyes del barrio, sí, señor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y eso es lo que nos da, qué bueno! ¡A tu bien, Domínguez! ¡Es su cumpleaños! ¡Para Cuario Pisis! ¡Los chubis! ¡Los chubis! ¡Los chubis! ¡Cambores! ¡Sabos! ¡Para el de miel, de miel, de miel, de miel, de miel. ¡Qué un año! ¡Como dicen! ¡Oye, qué sabroso! ¡Ay! ¡Como dicen todas! ¡Besite! ¡Lala! ¡Qué pacadito! ¡Farmilla comero! No, 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 no. Me gustaron mucho, me gustaron mucho porque estuvieron muy coordinados todo el tiempo y tienen como una mezcla de ritmo, de hecho empezaron como con un poquito de tango y luego hicieron unas fusiones de ritmos y están muy coordinados los dos, los otros dos también son maravillosos pero se descoordinaron un poco chicos, tienen que practicar un poquito más, felicidades, felicidades.